Ahorita estamos trabajando con el tema de los exámenes en línea. Este semestre empezaron a hacer pruebas pilotos de los exámenes en línea para trabajar con las escuelas que tienen Chromebooks de poder manejar el tema de los exámenes en línea. Es un avance porque al final de cuentas es factor humano, factor monetario el tema de los exámenes. No solamente es imprimirlos, sino distribuirlos por todo el Estado. Y la gente se tiene que movilizar días antes del examen para llevarlos. Sabemos luego a veces que hemos tenido problemas de lo de las claves y todo eso. Queremos que lesiones que vengan en línea. Y además es un adelanto tecnológico también para los chicos. Y es importante el avance de la tecnología. También tenemos una fuerte inversión cada año. Nos gastamos aproximadamente 14 millones de pesos en Internet para poder abastecer los 37 centros. Son estos distribuidores de Internet. Y sí es bastante. Entonces si de la mejor manera podamos usar ese recurso de Internet, pues mejor. ¡Suscríbete al canal!